...de la presión que ha hecho la salida de balón del Real Zaragoza. Combo, ojo, para Papunasvili. Intenta desde lejos, se le escapa el balón. Alberto marca el Zaragoza en el 88. El 2-1 se disparó, que ha sorprendido Alberto. Para darle emoción a los últimos minutos del partido. Con estos balones hay que animarse a tirar. Hay que animarse a tirar. Fijaros cómo va la pelota, vareando. Y es que Alberto la está esperando y se coloca según la trayectoria. Y de repente la pelota le baja de repente y se le va a un lado. Papunasvili fue el que lo intentó y el que marcó. Es un error de Alberto, ¿no? Deja en la rodilla, ¿no? Sí, pero es que a él le bota... Como baja rápido y se le va un poco hacia la izquierda.